Un honoris causa de doctorado en educación tiene como fundamento que la persona que está postulada a recibir ese título haya hecho un aporte a la ciencia, a las artes, a la cultura y a la educación fundamental. Creemos que Francia Márquez representa precisamente un momento del conocimiento de la educación y el país que es un cambio de paradigma. Maneras diferentes de pensar el mundo, maneras diferentes de pensar el ser humano y maneras diferentes de pensar creo que el problema mayor que hoy estamos viviendo que es el planeta en crisis. Precisamente a Francia se le da uno de los premios más importantes que es el premio Nobel del Medio Ambiente Goldman y creo que ya con eso ameritaría un honoris causa. Pero ¿qué hay detrás de ello? Hay una lucha ancestral, hay una construcción de un saber que nos traen de los territorios hacia este centro que hemos dado como absoluto en el conocimiento desde una idea bastante eurocéntrica y creo que las comunidades de los territorios tienen hoy una gran oportunidad de enseñarnos, de enseñarnos esa otra filosofía de la vida, esa otra riqueza que hay en las expresiones culturales y que creo que estamos aprendiendo a integrar porque es que es la base de la democracia. Quiero saludar, ahí estoy un poquito nerviosa. Esta es una distinción que recibo muy honrada reconociendo el papel fundamental que tiene la educación en la transformación social. La vicepresidenta Francia Márquez, desde su militancia comunitaria, desde su militancia, desde los territorios, indiscutiblemente ha sido un sujeto pedagógico que tiene igualmente un discurso pedagógico por cuanto la pedagogía fundamentalmente es una relación de los seres humanos, entre los seres humanos, con el entorno, con los territorios y es una relación formativa, es decir, es una relación en donde nos formamos mutuamente. Me alegra estar hoy en esta universidad, en la Universidad Educadora de Educadores, como se le llama de forma poética, recibiendo este reconocimiento, este título de doctorado en educación honoris causa. Quiero agradecer a la Universidad Pedagógica Nacional por el gran esfuerzo que han hecho durante muchos años para formar a maestros y maestras que ponen su amor, su entusiasmo y alegría para enfrentar las adversidades y en medio de ello formar a tantas personas en nuestro país. Monari Palengui, lo que miní a Etulé en Diego Elangalde. Mi nombre es Cha Dorina Hernández Palomino. En mi lengua también le dije que soy egresada de esta universidad pedagógica. Y hoy aquí, pues, acompañando a nuestra vicepresidenta y ministra de la Igualdad y compañera militante del PSGN, a este título que le otorga de doctora en educación de la Universidad Pedagógica, me honra haber sido egresada de esta institución. Esos maestros que enfrentan muchas dificultades, adversidades, como ya lo habían dicho. Esos maestros que van al último rincón de nuestro territorio, impartiendo conocimientos, formando a niños y niñas. Los mismos maestros y maestras que con tableros y tizas, que a veces compraban con su propio sueldo, me formaron a mí. Este reconocimiento se lo dedico al proceso de Comunidades Negras PSN y a todo el movimiento social de Colombia. Por supuesto, a mi familia, a mi compañero Yernay, que me acompaña aquí, a mis hijos, a mis dos nietos. También soy una abuela prematura. Para mí tiene mucha importancia porque es la expresión de la comunidad negra, pero sobre todo, es el rescate y poner en la academia los saberes ancestrales como necesarios y útiles. Pero también es la preocupación por los derechos humanos, por el medio ambiente, por todos aquellos problemas que realmente necesitamos sacar adelante, en ese sentido yo valoro mucho el doctorado de la doctora Francia Márquez. Juntos y juntas seguiremos construyendo hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.